Muy buenas a todos chavales y chavalas, mi nombre es Sergi Peric y para el que no me conozca me dedico a la fotografía. Hoy volvemos con un nuevo configurando cámaras, seguimos con la Lumix, con la S5 que aquí la tenemos. Hoy toca el menú de vídeo y si te has perdido algún vídeo, que por ahora con este van a ser dos, de esta cámara, aquí te dejo un enlace a mi página web donde los vas a poder ir viendo de forma ordenada. Pero no me demoro más, pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a ver el menú de vídeo de la Lumix S5, en el cual hay un montón de opciones, porque prácticamente para ser una cámara de fotos casi todo lo que tienes para vídeo. Pero que me estoy enrollando, vamos a ver los menús. Bien, ahora nos tocaría el menú de vídeo y en la primera opción tenemos el modo de exposición y aquí pues si entramos, ahora mismo este elemento no se puede ajustar en el modo actual porque estamos en el modo de grabación manual. Pero si le pusiéramos, por ejemplo, en velocidad, tampoco nos dejaría, porque es el... Claro, si en cambio le ponemos el modo vídeo... Aquí sí que podemos poner el modo de exposición, en manual, en velocidad, en apertura o semi-automático. El foto estilo, pues al igual que en fotografía, pues desde aquí podríamos elegir el estilo de imagen que quisiéramos, el modo de medición, lo mismo, tenemos el puntual, el matricial, el ponderado al centro, el puntual, las altas luces, lo que es la sensibilidad de ISO en vídeo, que desde aquí pues tenemos el mínimo a 100 y el máximo en automático, pero lo podríamos cambiar hasta 51.200. Luego la reducción del párpadeo en vídeo está desactivado y es porque tenemos el modo de grabación en película creativa. Pues aquí tendríamos que irnos al modo que nos pide y ponerlo, básicamente. Este de aquí, que pone nivel de pedestal maestro, es para calibrar el nivel de negro en las imágenes. Y desde aquí pues podríamos hacerlo nivel pedestal maestro. Y de hecho aquí tenemos la velocidad del obturador y la ganancia, que según podemos usar la secuencia con el ISO, el ángulo con el ISO o la secuencia con los decibelios. Luego el rango dinámico e inteligente está puesto en automático, pero lo podremos poner en alto, en estándar, en bajo o desactivado. Entramos en el menú de calidad de imagen 2 de vídeo y la primera es en la composición del viñeteado, que la podemos activar o desactivar, porque según a lo mejor hay algunas tomas que nos gusta que se viñete la imagen, por ejemplo, compensación de difracción de la lente en automático y ajustes de filtro, pues de aquí lo podríamos activar o desactivar. Efecto de filtro y aquí ya pues lo podríamos activar. En la exposición o le podemos dar en set. Y ya elegir el tipo de filtro que quisiéramos. Igual, en la fotografía, aunque no os lo he enseñado, es lo mismo prácticamente. Son filtros creativos. Yo aquí pues lo desactivo, ya que no me gusta, y fuera. El siguiente menú es el de formato de imagen 1 y aquí tenemos lo que es el área de imagen de vídeo, que lo podemos tener en full o en recorte, en APS-C o pixel por pixel. Yo de normal lo tengo en full, a no ser de que cambiáramos a un objetivo APS-C y nos tenga que recortar, o si queremos estabilizar mucho, 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 pues que nos lo meta en APS-C y así digamos que sería un Super 35 y podría estar mejor estabilizado. La siguiente opción es la calidad de grabación en vídeo y aquí tenemos varias opciones, en 4K, 10-bit, en 50 FPS, ya que lo tengo configurado en PAL para cámaras lentas que tendría un bitrate de 100 megabits por segundo. Luego tendríamos un 4K, 8 bits, a 25 fotogramas por segundo, también con un flujo de 100 megabits por segundo, a 4K, 10-bit, en 72 megas, para 25 fotogramas por segundo. Luego tendríamos un full HD, a 8 bits, de 28 megas a 50p y un full HD, a 8 bits, de 20 megas a 25 fotogramas por segundo. De normal, pues o lo tengo en 10 bits o en 8 bits, dependiendo de la calidad de imagen que quiera. Luego ajuste lento y rápido para los SMQ. Aquí no me deja activarlo porque tengo que cambiar el dial a SMQ. Pero vamos, vamos a entrar al SMQ. Y aquí podríamos poner un ajuste lento para hacer cámaras rápidas, que sería hasta un 50x rápido, o incluso hasta 180 FPS, que haría una velocidad de 3,6 de lentitud. Velocidad cuadro de grabación, 50, solo enfoque manual. De normal, pues se queda 30 y arreando. Vuelvo al modo de vídeo. Y aquí en el modo de vídeo, pues podríamos cambiar entre PAL y NTSC. Y ya pues tendríamos los 30 y 60 cuadros por segundo. Luego el formato de archivo de grabación, nos da la posibilidad de grabar en MP4, que va un poquito más comprimido, o en formato MOV, que es mejor opción para la creación de imágenes a partir del vídeo para ser editadas después. Es decir, lo pones en MOV, cada fotograma va a tener mucha más calidad, el vídeo va a pesar más, pero luego puedes incluso sacar fotos de esos frames de vídeo. Esto ya depende de los gustos. Yo aquí de normal ahora lo tengo en MP4, pero lo podría poner en MOV. Aquí lo que es el código tiempo, que lógicamente en MP4 no nos deja, pero si lo pusiéramos en MOV, podríamos sincronizar los códigos tiempo de varias escenas. Para reproducir o editar se necesita PC de altas especificaciones. Nos dice esto, ya que el vídeo es de muchísima, muchísima calidad en este formato. Y ya pues desde aquí podríamos usar lo que son los timecodes. Y mostrar el código de tiempo, lo podemos activar o desactivar. Realizar un conteo, un rec run o free run. Y aquí lo que hace es ejecutar durante la grabación. El código de tiempo solo funciona durante la grabación de vídeo. Y en free run ejecuta siempre el código de tiempo, funciona continuamente. Esto sobre todo cuando a lo mejor tú dejas de grabar con una cámara, pero tienes otras dos grabando. Y tienen que tener todas el mismo código tiempo. Tienen que ir andando todas a la vez para luego sincronizarlas. Pues para eso sirve. Luego el valor del código tiempo. Pues desde aquí podemos restablecerlo. Introducción manual, hora actual. Para tener todas las cámaras sincronizadas. Esto es para multicámara. Módulo de código de tiempo. Aquí no está definido. Este elemento en el menú no se puede ejecutar. Y luego la salida del código tiempo en HDMI. Pues activar o desactivar. Si grabas con un Atomos Ninja, pues que te marque el código tiempo en el Atomos Ninja. Vuelvo al formato MP4. Por cierto, si te gusta mi contenido, te agradecería un montón que le des un buen like a este vídeo. Que le des al botón de suscribirse. Si todavía no lo has hecho, ya de paso, pues le puedes dar a la campanita y yo te lo voy a agradecer eternamente. Luego, esta opción de aquí no la entiendo mucho, ya que yo no soy mucho de vídeo, pero es el nivel de luminancia. Y desde aquí pues tenemos distintos tipos de luminancias. Que no sé si es de la pantalla o de la imagen, en verdad. Voy a darle a la chuleta a ver qué me dice. Y seleccione el rango de luminancia para coincidir con su estilo de producción de vídeo. Vale, pues es para el tipo de luminancia para que todas las cámaras coincidan. Y luego aquí el anamórfico en 4 tercios, pues desactivado, pero podríamos activarlo en todas estas opciones. Pero vamos, esto es ya para objetivos anamórficos. Formato de imagen 2. Aquí solo hay una opción, que es salida de datos RAW en HDMI. Y aquí podríamos activarlo. Ahora no lo voy a hacer, porque si no me cambiaría la configuración del gato, con la capturadora con la que estoy grabando la imagen del menú. Pero básicamente sería para que cuando grabas con un grabador externo, un monitor externo, como puede ser el Atomos Ninja, pues que detecte el RAW y puedes grabar la imagen en RAW. El siguiente son los ajustes de enfoque para vídeo. Y aquí tenemos el ajuste personalizado de autoenfoque para el vídeo, que está activado. Y desde aquí podríamos darle el tipo de AF continuo. Y aquí tenemos varias opciones. El modo 1, que es un AF continuo, solo funciona durante la grabación de vídeo. El modo 2, AF continuo, funciona todo el tiempo o desactivar el autoenfoque. Luego tenemos la lámpara de ayuda del autoenfoque en encendido. Pues si vemos que pierde foco, le damos un poquito al disparador y nos encendería la luz para poder enfocar. Contorno de picos de enfoque, que nos los marque, está encendido y la velocidad del movimiento del autoenfoque en la primera área, pues que sea muy rápida. Pasamos a los ajustes de audio y aquí tenemos la muestra del nivel de grabación activado para que nos lo muestre en pantalla, los bufómetros o los vúmetros, como le queréis llamar. El ajuste de nivel de grabación del audio, pues lo podemos cambiar. Aquí podéis escuchar ahora mismo lo que es el... Bueno, escucharlo lo mismo no, pero sí podéis ver lo que son los vúmetros capturando el audio. Luego tenemos el limitador del nivel de grabación para que el limite y no sobrepique. Cancelación del ruido al viento, lo tengo desactivado porque cada vez que pones esto en cualquier cámara suena lata que no veas. Luego aquí tenemos esta opción que es muy interesante, que es la toma del micrófono y tenemos distintas. Tenemos la entrada del micrófono que enchufa, toma de micrófono, funciona como entrada de micrófono, la cámara suministra energía al micrófono. Pues eso, para los que no llevan autoalimentación o una batería interna, pues que se alimenten desde la cámara. Luego los que sí que tienen alimentación propia, pues que no genere corriente lo que es el puerto de mini jack y luego pues una entrada de línea, pues como cualquier grabadora externa de audio para que no alimente tampoco. Yo de normal, las veces que he probado la cámara he utilizado el RAW del video Mic Go que no lleva alimentación propia y por eso lo tengo en esta opción. Luego el micrófono espacial que está en estéreo, bueno, ahora como no detecta ningún micrófono pues no nos deja tocar aquí nada y ajustes de adaptador de micrófono en XLR, si le pusiéramos un XLR pues desde aquí podríamos darle. Luego lo que es la salida del audio, lo podemos poner en tiempo real o grabar el sonido. La siguiente opción de audio nos muestra lo que es el volumen de auriculares y le ponemos unos cascos para poder monitorizar el audio y podemos elegir el nivel de audio de la salida de los altavoces. Y ya la siguiente opción es otros en el modo vídeo que tenemos el modo silencioso que está desactivado, lo podemos activar también. Estabilizador de imagen, pues desde aquí podemos darle modo de operación, en normal, en auto no nos dejaría y desactivado lo que es el Libis. Luego, ¿cuándo activar? Pues aquí nos pone que siempre y desde este tipo de ajuste pues no nos deja modificarlo. Estabilizador electrónica de vídeo activado, lo que hace es recortar un poquito la imagen, mejorar la estabilización de imagen en vídeo, también la recorta un poquito y luego lo que es la anamórfica pues si tuviéramos lentes anamórficas. Y aquí pues estableceríamos la distancia focal de esa lente anamórfica. Y luego recortar en tiempo real, pues activar o desactivar. Bien, ¿qué os ha parecido? La verdad es que tiene un montón, pero un montón, un montón de opciones para vídeo y como ya os dije en el vídeo anterior, aunque sean un poco más extensos y más largos, prefiero hacerlos así ya que no nos demoramos tanto en el tiempo. Antes haría a lo mejor un vídeo por cada submenú y creo que voy a hacer un vídeo completo de cada sección de menús que tiene esta cámara. Y bueno, si es así y te gusta, pues házmelo saber con un buen like. Si tienes alguna duda, aclaración, aportación o queja al respecto, me la puedes dejar abajo en la cajita de los comentarios que siempre os leo a todos. Y por mi parte, terminamos aquí el vídeo de hoy no sin antes mencionarte mis redes sociales, mi icono para que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho y algunos vídeos que estoy segurísimo que te van a interesar. Así que ya no me demoro más, chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.